Buenas cabros, hoy vamos a hablar sobre mi rifle, el M22 de Artemis M22 de Artemis, M22 de Fox, tiene bastantes nombres Este video lo voy a intentar hacer bastante corto porque me queda muy poca memoria Así que, vamos, empecemos con el primer punto de por qué comprar el M22 y no otro rifle Porque van a gastar más dinero obviamente y este le da todo lo que le pueden dar los otros Así que, ¿por qué comprar el M22? A mi no me están pagando, pero lo va a hacer la publicidad igual porque me encanta el rifle Ya, primer punto, autonomía, autonomía Tiene muy buenos tiros, da muchos tiros con el estanque que trae Es un estanque de 300 PSI, si no me equivoco, no sé si me estoy equivocando Sí, de 300 PSI máximo, pero lo recomendable es inflarlo hasta los 200 Así que, autonomía, me está dando como unos 50 tiros si no me equivoco Si es que no me equivoco porque no lo he probado así, estrictamente Estrictamente, pero da muy buena autonomía, unos 50 tiros con el estanque bien lleno Porque he ido y he vuelto y he gastado unos 5 cargadores y la verdad es que puedo volver aún con aire Después, después de la autonomía Vamos, la potencia, este no tiene nada que enviar ni a un Barauder, ni a un FX, ni a otro rifle de alto nivel Tiene una potencia increíble este rifle, tiene muy buena potencia Al menos como viene de fábrica, porque yo no lo he movido, no le he hecho nada Como viene de fábrica, tiene muy buena potencia Nada que enviar otros rifles, 300 mts por segundo con 18 frames si no me equivoco Digo si no me equivoco porque si me equivoco, ustedes me van a decir Así que digo esa palabra por si no me equivoco nomás Muy buena potencia, nada que decir, la potencia excelente Nada que envidiar, me lo dijeron los mismos vendedores Y ese que me pudieron haber vendido otro rifle más caro Me dijeron que este rifle tenía una potencia que nada le envidiaba a otros Así que, igual estuve viendo videos, estuve viendo hartas cosas Y este tiene una potencia, una velocidad de salida muy buena Tercer punto, tercer punto, la precisión, la agrupación La agrupación debido al largo cañón que trae, es muy buena De hecho, no voy a decir que no tiene nada que envidiarle a rifles como el FX Porque el FX es un rifle de competición, si muchos no saben Entonces, de competición, de caza, pero de categoría alta, alta, alta Entonces traen un sistema de precisión muy bueno Pero este Almarauder, por ejemplo, y a rifles como Benjamin De marca Benjamin, de precios similares No tiene nada que envidiarle Entonces yo me voy a comprar un Benjamin en vez de este Que eran prácticamente los mismos precios Pero este viene con cargador, viene con muchas cosas Que el Benjamin no te venden por la pura marca Entonces, agrupación, agrupación 100 de 100 Pueden agrupar, yo agrupado, unos 40 metros en una moneda de 10 Por ahí, en una moneda de 10 chilena Chilena, obviamente Así que, muy buena agrupación este rifle Tercer punto Cuarto punto, me perdonan Cuarto punto si no me equivoco El cargador Trae cargador Cosa que, rifles de este valor Casi de otras marcas no traen Cargador de 11 tiros Fox o Artemis Es el único que está trayendo Rifles con cargador de precios económicos Porque Benjamin Con estos valores Solamente da monotiro Monotiro y después habría que Irlos cambiando Irlos Enchulando Para que den más tiros Pero Cargador, viene con cargador de 11 tiros 5.5 En 5.5 da 11 tiros No sé si lo venden en otros calibres Creo que con 6.5 son 9 tiros, algo así Pero Si sé que los venden con otros calibres Pero El 5.5 da 11 tiros Asegurado Este El Cuarto, quinto punto No me acuerdo Quinto punto vamos a decirle El peso Me gusta El peso no puedo defenderlo tanto Porque igual pesa un poco Igual es un poquito pesado Si tú eres una persona pequeña Que no tiene mucha fuerza Te puede hacer un poco pesado Pero Yo mido como 1.65 Y peso como 1.63 Y A pesar de ser pequeño Y ser Liviano Igual Igual Cargo con él Puedo cargar con él todo el día Y hacer bastantes Bajas A ver así decirlo De animales Y El último punto Que vamos a recalcar Es El precio Y la competencia Para la competencia Este Para la competencia De precios De De este rifle Este puede estar Al nivel de rifles De 200 dólares Más caros Y Hasta 300 dólares Más caros Porque La marca No es tan tan conocida Y se está haciendo conocida Ahora Entonces Están baratos Ahora están subiendo Los precios De estos rifles Si Pero Muy bueno Muy buena calidad El ruido Poquísimo Igual que hace este rifle Igual tiene un poquito De ruido Como cualquier rifle Pero con un silenciador Pasa piola Tiene silenciador Aquí en el cañón Ya Pero Igual se escucha un poco Y Ah Se me olvidaba Recalcar el último punto El gatillo Un gatillo Super blandito Super blando Nada que decir El cerrojo Igual Blando Blando Tiene un sistema De regulación Tiene dos sistemas De regulación Del cerrojo Sistema de regulación En el gatillo Este otro punto más Que tiene muchos sistemas De regulación De regulación De potencia O se puede regular La potencia Tiene muchas formas De regulación Entonces Tienen un rifle Que pueden personalizar A su gusto Ese es uno De los puntos Más importantes Igual Porque la competencia No ofrece eso Así que Nada más que decir Un excelente rifle Si van a comprarse Un rifle Y no tienen el presupuesto Como para Uno más grande O sea Uno más caro Como un Benjamin Marauder Y No teman en comprarse este No teman en comprarse este Comprense este Y de hecho Si tienen más Yo recomiendo este Que el Marauder Porque el Marauder Es más que nada Marca Tal vez tengan Un poquito más de prestigio Entre sus amigos Pero este para conejos Para cualquier animal Que esté en el campo de Chile Va a estar excelente Así que Nada más Con esto me despido Y Hasta luego Que el Marauder Que el Marauder